Quiero, además, decir alto y claro que este Gobierno defenderá el régimen foral y lo hará con pedagogía, pero también lo hará con firmeza. De nuevo asistimos estos días al resurgir de esos debates que van y vienen y que al hilo de la fiscalidad han vuelto a aparecer. Quienes defendemos una España descentralizada entendemos muy bien lo que significa el autogobierno, pero lo deberían entender igualmente aquellos que se autodefinen como defensores de la Constitución. Defender la Constitución es defender el régimen foral de Navarra, es defender los fueros. Y, como se está demostrando, la colaboración institucional y la cogobernanza en la que hemos profundizado al hilo de la pandemia son herramientas perfectamente compatibles con el estado de las autonomías y con nuestro régimen foral. Hoy, de nuevo, ratificamos un compromiso firme con la Navarra foral, con una comunidad propia y diferenciada, comunidad integradora en la que se reconoce y con la que se identifican los navarros y las navarras y en la que queremos seguir conviviendo y construyendo un futuro en común. Además, quiero decirlo también hoy, estos meses hemos trabajado y seguimos haciéndolo de manera especialmente intensa con todas las comunidades, pero especialmente con las comunidades vecinas, poniendo en común reflexiones, normativas, medidas e ideas. Las tentaciones centralizadoras son eso, tentaciones. Pero la ciudadanía no entendería retrocesos ni vueltas atrás en un espacio de autogobierno avalado por la historia, pero sobre todo por nuestra realidad. El talento es un valor que debemos situar en la cúspide si queremos alcanzar la excelencia. De ahí el impulso que estamos dando a la educación, pero también a la innovación, ejes nucleares y prioritarios de nuestra estrategia como Gobierno para el nuevo modelo de desarrollo económico y social. Igual que lo son el fortalecimiento de los servicios públicos, la digitalización, la sostenibilidad, la cohesión social y territorial, además de la igualdad. Cuestiones todas ellas que ya estaban reflejadas en el acuerdo de Gobierno y que hemos trasladado este año al plan Reactivar Navarra-Nafarroa-Susperto.